La dictadura del pueblo. Estas son las palabras con las que las potencias occidentales se han referido al primer mandatario del país centroamericano. Y es que Bukele ha sido objetivo de múltiples críticas, producto de su accionar político. Las medidas sociales y políticas impuestas por el mandatario salvadoreño han sido drásticas, pero al mismo tiempo drásticamente efectivas. Desde la publicación de su política económica que impulsa el Bitcoin como moneda, de uso legal en suelo salvadoreño, hasta sus estrategias en materia de seguridad, El Salvador ha sido objetivo de múltiples ataques que buscan desprestigiar la imagen de su mandatario. ¿Cuál será la respuesta de Bukele ante múltiples agravios? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Como todo un rockstar, así reciben al presidente Nayib Bukele, quien es considerado como uno de los mejores presidentes que ha tenido el país caribeño. Y es que el mandatario goza de una aceptación envidiable que le permite consolidar su trayectoria a lo largo y ancho del país, dejando un legado de evolución y desarrollo a su paso. Y es que, en medio de celebraciones, el presidente anunció la inauguración de seis nuevos centros urbanos de bienestar y oportunidades, conocidos también por sus siglas, CUBO. Estos suponen una nueva apuesta por parte del mandatario centroamericano en pro de la juventud y las comunidades del país. ¿Acaso eso evidencia el compromiso del presidente con la gestión social? Pues sí. Y es que, por esta razón, la popularidad y aceptación con la que la nación acoge todos los proyectos propuestos y realizados por la gestión de Bukele. El mandatario que es visto como héroe por muchos dentro de nuestra región. Por otro lado, Bukele recientemente ha afirmado lo siguiente. El crimen ya no golpeará más a los jóvenes. Además, debe haber oportunidades en el país y, a la vez, debe haber justicia. La inauguración de estos seis nuevos CUBO hacen notar el compromiso del mandatario con la juventud. Durante la inauguración de los CUBO, el mandatario se dirigió a los habitantes de la población de mexicanos asegurando que ha emprendido una fuerte apuesta por la educación y la juventud. Reiteró que, en materia de educación, este año esperan concluir con mil escuelas remodeladas y reconstruidas, además de ampliar la inversión en programas para jóvenes. Bukele ha mencionado el impacto que ha tenido el Plan de Control Territorial, diciendo lo siguiente. El éxito que dichas medidas han tenido se traduce en la reducción de los homicidios a nivel nacional, y es que las políticas de seguridad implementadas por el presidente centroamericano han sido criticadas desde factores adversos, pero ampliamente efectivas. Y es que las medidas tomadas por Bukele han generado preocupación en las filas opositoras quienes han dicho lo siguiente. Dichas medidas violentan los derechos humanos de los privados de libertad en El Salvador, desconociendo de este modo el agrado del pueblo por las medidas en contra de las pandillas. La aceptación del mandatario centroamericano no para aumentar. Y es que el arzobispo de San Salvador, José Alas, dijo lo siguiente. La nota alta que le da una encuesta reciente a la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele se debe a su gestión en ámbito social y a que el pueblo agradece lo que ha logrado. Por otro lado, el bitcoin no se hace esperar, y es que, en su más reciente informe mundial, la ONG Human Rights Watch condenó el estado de excepción impuesto por el presidente en marzo del 2022 al considerar que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en El Salvador, incluidas detenciones arbitrarias e injustas durante el gobierno de Bukele. A todas luces, un escenario de sabotaje, dado que los resultados de las estrategias contundentes de Bukele han dejado un buen sabor de boca en la sociedad salvadoreña que mira con ojos de esperanza y aceptación la evolución de su país en distintos ámbitos. Y es que, en un comunicado de prensa, el presidente Nayib Bukele menciona lo siguiente. En 2015, El Salvador fue considerado como uno de los países más violentos del mundo. Esto porque, según el mismo presidente, en 2015 se registraron 6.656 decesos violentos, cifra que se traduce en 106 hechos de este tipo por cada 100.000 habitantes. Además, en 2012 Washington incluyó a las pandillas maras salvatruchas en una lista de organizaciones criminales de alta peligrosidad que, aunado con la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, se declaró que dicha pandilla era considerada como un grupo subversivo junto a la famosa pandilla Barrio 18. Y es que, en lo que va de 2023, el país centroamericano ha registrado 8 decesos violentos en total, incluyendo el de un presunto pandillero que perdió la vida en un intercambio de disparos con las autoridades, consecuencia del mismo operativo de seguridad nacional. Hasta el momento se registran más de 14 días sin decesos por violencia criminal. Esto supone un hito importante en la sociedad salvadoreña que mira con esperanza la evolución del país centroamericano. Y es que un país libre y seguro se vislumbra en el horizonte del pueblo de El Salvador. Por tal motivo, la aceptación crece y las intenciones desestabilizadoras por parte de los países potencia no se hacen esperar. Las pandillas, por otro lado, critican duramente las medidas que se han implementado en torno a sus detenciones. Y es que está más que claro que en el país se mantiene un régimen de tolerancia cero para con los delincuentes que aspiran mantener su vida delictiva a lo largo y ancho de todo el territorio salvadoreño. Y es que los grupos delictivos con presencia en comunidades y barrios populares del país están involucrados además en el tráfico de sustancias ilícitas, entre otros graves delitos, atentando de esta manera contra la vida de empresarios, comerciantes y transportistas que ven su bienestar comprometido si se niegan a pagar. Por tal razón, para combatir la alarmante violencia criminal, a petición de Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó recientemente la décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las maras o pandillas a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. El gobierno advirtió recientemente que seguirá con las medidas de seguridad estrictas, hasta sacar de las calles hasta el último de los pandilleros que hacen vida en el país centroamericano. En este sentido, la efectividad del accionar de los operativos de seguridad suponen un avance significativo para el pueblo salvadoreño. Y es que las autoridades de El Salvador aseguran que, en lo que va del régimen de excepción, han capturado más de 61.000 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de las estructuras criminales o colaborar con las pandillas, lo cual también supone un delito importante que es penado por la ley del país centroamericano. En este sentido, el arzobispo de San Salvador subraya lo siguiente. El pueblo salvadoreño ha comenzado a vivir un momento de paz, con libertad para salir. Ya las casas han cambiado y es por eso por lo que el pueblo se siente agradecido. Aunque a su vez, consideró que aún queda un largo camino por recorrer y que la violencia no ha sido erradicada del todo. Y es que, según José Alas, no todo lo que brilla es oro. Y es que, a pesar de los avances en materia económica y de seguridad, aún existen diversos sectores de la sociedad que deben ser tratados. Y es que el arzobispo agrega lo siguiente. Se debe trabajar a la par en las oportunidades que el país puede ofrecer a los jóvenes de la sociedad salvadoreña. La dirección en la que Bukele encamina al país parece ser la correcta. Y es que la paz que se vive actualmente demuestra la efectividad que tienen las acciones del presidente con respecto a la gran problemática que aqueja desde hace mucho tiempo a la sociedad salvadoreña. Ejemplo para otros países de la patria grande. Y es que parece ser que la aceptación y admiración del mandatario no solo se queda dentro de sus fronteras, sino que otros países de la patria grande miran con interés la efectividad de las acciones de Bukele. Y es que sí, el dictador más cool ha logrado impactar en la sociedad, ganándose el cariño y la aceptación de la mayoría de sus habitantes y por ende ratificando su compromiso con los mismos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Altyazı M. V